¿Qué es la policía? ¿Qué es la policía? De personas que de alguna manera podrían incluso ser una amenaza para personas que han venido buscando la seguridad en este país. ¿Estas personas también de una u otra manera tuvieron que ver precisamente en la represión contra el pueblo nicaragüense? Sin lugar a dudas, nadie dentro del Estado y en una institución tan vertical y como la policía podrá ser ascendido después de 2018 si no es porque de alguna manera está haciendo un trabajo dentro de esa represión sistemática que se está ejecutando y se dirige del Carmen. Bueno, también antes de esta entrevista me comentabas que tuviste la experiencia también de encontrarte con paramilitares que andan tranquilamente paseándose por Estados Unidos cuando ellos fueron asignados también para reprimir al pueblo. ¿Qué es la policía? 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 Están acostumbrados a envalentonarse en Nicaragua cuando andan en manadas y armados, pero aquí solo les tocó agachar la cabeza.